Son nuevas emociones, son nuevas sensaciones Son canciones que tocan corazones, traiciones, dolores Amores, condones, las mejores y peores Me han llorado por amor, he llorado por amor Me han partido el corazón, sé lo que es la traición Soy de pocos amigos, creo en el amor Aunque parezca que no, vengo de un barrio sencillo Represento al rincón Ecuador No pensé llegar hasta acá, no pensé grabar No pensé filmar, no pensé evolucionar Pero pienso que cuando menos piensas las cosas se dan Me inspiro, recuerdo, admiro a los que dominan el verbo Mamá nunca estuvo de acuerdo Te amo aunque botaste algunos cuadernos Tengo una sola vida y pienso disfrutarla Con todo lo que venga, lo cargo a mi espalda Morir será un placer cuando mi vida valga la pena Cuando haya cumplido mi propósito Cuando haya dejado mi huella No para nadie, sino para mi alma en pena Que vendrá en la secuela Cuando haya experimentado lo que dijo mi abuela Vivencias que más que una profesora te enseñan No me preparé para esto, todo fue el destino Y por todo agradezco al ser más divino Siempre he tenido un techo, siempre he comido Y cuando no he tenido ha sido porque yo lo he querido Hay algo que si me arrepiento y hasta ahora no me olvido Papá perdóname, mi alma llora un río Mi alma llora un río Mi alma llora un río Mi alma llora un río, papá perdóname Mi alma llora un río, no puedo perdonarme Me duele al recordarlo y ese zen está presente Quisiera borrarlo, pero no se puede ni con el trago más amargo La conciencia tranquila me huye mientras la estoy buscando Mi habitación, felicidad Una letra acabada, comienzo de un final Pues para mí no es suficiente, siempre hay más que dar Hay mucho que decir, hay mucho que vivir Hay mucho que compartir y hay mucho para escribir Cada día es una letra, así lo supe percibir Para mí más que expresión, una forma de vivir Sentir, llorar y rapear Lugar donde estoy en paz Dime con quién andas, te diré a dónde vas Dime a quién excluyes, te diré de qué huirás Dime qué rapeas, te diré en quién te inspiras Soy lo que veo, lo que leo, lo que escucho Soy un adulto que va pa' cucho Rapeo bastante, pero no hablo mucho Lo que quiero lo consigo y por ello lo lucho Rapeo bastante, pero no hablo mucho Lo que quiero lo consigo y por ello lo lucho Rapeo bastante, pero no hablo mucho Lo que quiero lo consigo y por ello lo lucho Y por ello lo lucho Un, dos, tres, un, dos, tres Cabrera otra vez Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres